Si queréis alargarlo un poquito más, podéis pintar un pelín aquí para que tengáis con qué poder trabajar o si veis que esto os ha quedado muy clarito Vamos con el otro ¡Vamos que nos vamos! ¿Veis que lo hago hacia arriba? Hace aquí una curvita Nada más, tampoco es muy exagerado pero así sobresale el ojo Lo mismo, me he quedado un poquito corta de producto pues le pongo justo en la esquinita más negro para poder tener producto La parte de abajo vamos a poner un pelín en la línea de las pestañas No todo, sino solamente la esquinita Esto es mejor hacerlo poco a poco porque si pones mucho y te pasas no queda bien Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué lo tengo todo maquillado? Pues poquito a poco y cuando ya veáis más o menos que está marcado pues ya está Difinearemos un poquito pero ya está Nos rizamos las pestañas Y por primera vez en los tutos me voy a poner una máscara diferente de pestañas Por fin me he comprado el False Last Effect de Mass Factor Y he de decir que me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Sí que hace un False Last Effect Mirad el gupillón como es Es muy raro Estos son los gupillones que suelen hacer las pestañas largas y pobladas y tal Entonces ponemos un poquito arriba Arriba En las pestañas de arriba Pero por la parte de arriba Yo me echo por la parte de arriba un ojo y luego el otro para volver aquí y hacerlo hacia arriba porque si me hago esta parte así hacia abajo y luego la hago directamente hacia arriba no se ha secado todavía la parte de arriba entonces aquí nos va a marcar las pestañas Así que hacer la parte de arriba la otra parte de arriba y volver a la otra ya para subir las pestañas y entonces ya estará seco el primero la primera máscara de pestañas que hemos puesto ¡Vení! Dejamos que se sequen bien las pestañas y luego daremos otro toque más de rizador de pestañas para que ya se queden así todo el día ¡Vení! Te bajas De mientras vamos a contornear la cara que es justo debajo de lo que es el pómulo os tocáis aquí y veréis la hendidura y aquí justo en la hendidura es donde tenéis que hacer el contorneado justo encima de la hendidura no en el colorete el colorete lo vamos a poner luego ahora lo que estamos haciendo es marcar la facción para que las que tenemos la cara redondita o muchos mofletes o pocos pómulos se pueda marcar más y esto lo resaltemos un poco más el colorete yo opino que si es de día que es antes de las 4 de la tarde lo tenemos que aplicar justo en las manzanitas y si es ya tirando más al tarde tenemos que hacer justo encima de la línea que hemos hecho del contorno hacer una línea más aquí encima y y y esta parte de aquí ponerla de color yo creo que es por la mañana lo de Mary así que yo me voy a poner las manzanitas ahora si le damos otro repasito a las pestañas pero ya solamente le damos una vez hacia arriba y los labios los vamos a maquillar de un color marrón para que todo vaya a juego bueno yo lo que hago es porque a mí me gustan los labios muy 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 oscuros entonces con con el lápiz lo que hago es primero el perfil y me lo voy difuminando un poquito hacia adentro ¿vale? ¿veis el ¿veis esto? me lo marco y entonces lo que hago es difuminarlo con el dedo lo podéis difuminar con el dedo o o con un pincelito en forma de de lengua de gato que son los que los que son para los labios y ahora me pongo un un pintalabios de la marca Eclipse que es el número 28 no aquí no lo vais a ver mejor lo veis aquí ¿ves? así bueno pues este es el look espero que os haya gustado y que me comentéis mucho aquí abajo espero que sea fácil de hacer maybe y y que te lo pases muy bien en esa comunión voy a voy a apostar que es una comunión ¿no era un bautizo? no me parece que es comunión me lo pasé muy bien el sábado Mónica Rosa Ana y y bueno que espero que haya muchos más cumpleaños como este aunque este pasa por agua porque llovió un mogollón me lo pasé muy bien con vosotras porque os quiero un montón y bueno pues espero que lo pongáis en práctica este look y nada más supongo querer mucho a vuestros animales y nos vemos en el próximo tuto bye nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.